Ok, primero vamos a configurar nuestra área de trabajo, aquí le damos en crear nuevo, yo siempre creo los flyers a un tamaño de 9 x 14 cm, aquí donde vienen los ajustes le vamos a dar en cm de anchura, le vamos a dar 9 cm de altura, 14 cm de resolución 300 y aquí lo dejamos en RGB, como este flyer no se va a mandar imprimir, sino que se va a repartir en redes sociales, pues lo dejamos en RGB para que todos los colores salgan tal cual se van a ver en la pantalla, ya sale, le damos crear y ya tenemos aquí nuestra área de trabajo, vamos a archivos, abrir, ya tenemos una carpeta previamente donde metimos los elementos que vamos a utilizar y por ahí vamos a ir buscando otros más detallitos que tenemos en otras carpetas, para empezar yo ya descargué previamente este fondo, a mi me gustó este evento, va a ser de DJs de música hard, va a ser algo rudo en la transmisión, antes de empezar a manipular la imagen, se dan cuenta tiene este candadito, le vamos a dar doble clic, eso es para poderlo manipular y nos va a aparecer aquí en la pantalla donde podemos ponerle título, efectos, lo que sea, ahora si arrastramos a nuestro lienzo previamente creado, como vemos queda un poco grande, y aquí le podemos dar, yo siempre les recomiendo usar proporciones, así como en este caso, para que, para que, pues no deformen las imágenes, así miren, si yo hago esto, estos que eran círculos ya son óvalos y pues ahí como que se ve medio chafa el asunto, entonces siempre tengan activado este candadito para jalar a proporción, aquí los centramos, eso es lo que vamos a utilizar, ahora nos dicen que la fecha es el próximo, sábado 4 de septiembre, ok, a veces yo comienzo por ponerle texto, a veces el texto lo dejo al final, vamos a irnos por dejar al final el texto, sale, así ya lo cerramos, vamos aquí en abrir, vamos a ver los DJs invitados, a mí me mandaron así los logotipos, pues vamos a ver cómo los vamos acomodando, para empezar yo creo que ponemos principalmente el lugar donde se va a realizar esta transmisión, sale, ya tenemos aquí el logotipo previamente, en PNG, buscamos el primer logotipo, vamos por este, cabe mencionar que aquí la idea, pues yo la voy sacando conforme se me va ocurriendo, a mí nada más me dicen, oye ahí te encargo un flyer, y pues ahorita más o menos, por ejemplo aquí conozco a los DJs invitados, sé de qué se va a tratarse, cómo está el rollo, como ven aquí la imagen quedó abajo, ¿por qué? porque estamos abajo de esta capa, vamos a arrastrar hacia arriba, y ya está, a veces los DJs hacen esto, que nos mandan el flyer, perdón, nos mandan su logotipo, así con un fondo, entonces es muy recomendable, amigos DJs, que cuando ustedes les creen, a su diseñador les cree su logotipo, pídenselo por ahí en PNG, ¿para qué? para evitar todo este rollo, yo aquí tendría que recortar, que recortar, que recortar, que recortar, pero la neta pues si está como que de huevita, entonces vamos a ver si le podemos quitar el fondo, así de rápido, ¿no? vamos a seleccionar esto, y hasta aquí, y vámonos aquí a, aquí nos vamos a darle eliminar fondo, por cierto, muy buen logotipo, creado por nuestro amigazo Resillas, que pues ha creado unos logotipos muy chidos, para toda la banda, dentro del gremio DJ, este es uno de ellos, miren, ya está, ya le quitamos el fondo, ahora sí, podemos manipularlo, vamos a jalarlo al, ¿ya vieron? aquí procuren siempre tener este activado, para que no se pierdan las proporciones, ¿sale? entonces, por ejemplo, yo voy a acomodar primero este por aquí, vámonos a, cerrar el logotipo ya editado, no queremos guardarlo, vamos a abrir el segundo logotipo, que es de nuestro cuate DJ Piraña, ¿sale? aquí, ahorita ya vamos a ir viendo que les falta, que no les falta, este es un ejemplo de lo que les digo, aquí por ejemplo, a él se lo mandaron con fondo blanco, esto es muy bueno, ¿por qué? porque nosotros, ya nada más fácilmente, con la herramienta borrador mágico, seleccionamos, le damos clic, y ¡pum! se vuela el fondo que no necesitamos, ya lo tenemos en PNG, lo jalamos, y listo, ¿ya vieron? entonces es chido, a veces se los mandan con fondo negro, eso también, luego hay veces que se lleva, este, contornos o piezas que no queremos, pero bueno, ya, ahí está, el ejemplo de que les recomendamos, le pidan a su diseñador que se los dé, con fondo blanco o sin fondo, para que cuando los manden a otro diseñador, lo puedan hacer así, yo así es como entrego luego los trabajos, porque sé que no todos los flyers los hago yo, entonces mis clientes, DJs o grupos, tienen otros diseñadores, o tienen otros lugares donde los invitan a tocar, o los llevan, y le dicen, mándame tu flyer, mande pendejo, mándame tu logo, entonces mandan el logo, ya lo mandan así, y de volada se arma la propaganda y todo, entonces, es, digo, es buena onda, yo lo hago, espero que muchos no lo tomen así como, a mal, ¿no? Música Gracias por ver el video. Ya están, todos los logotipos ya están previamente trabajados, ya cada quien lo mandó a su gusto. Este es el que yo siempre mando para los flyers. Ok, ya tengo aquí todos los logos, voy a seleccionar todos mis logos, vamos a ver, ah bueno el de snap no, porque ese pues si me gusta está allá arriba. Y vamos a ver si los podemos mover un poquito para acá. Igual no es necesario que a fuerza la imagen sobresalga, podemos ahí jugar con la imagen a modo de que pues también se vea. Así como que es rudo el asunto, vamos a darle a guardar, acuérdense, no se nos vaya a trabar a cualquier cosa. Y vamos a, ahora si, vamos a poner los textos. A mi se me ocurre aquí por ejemplo poner... ¡Gracias! 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 Y pues ya por ejemplo eso, pues son cosas que a mi se me van ocurriendo. Ya sabemos que le ponemos, que no le ponemos. A veces si es como que nada mejor, nada mejor se lo quita, pero me late. Ahí está, Facebook Live, ok. Ahí está, arrastramos. Ahí está. Sale. Entonces, ahí vamos guardando. Y vamos a seleccionar cada logotipo. Este por ejemplo, para que no se pierda, vamos a, igualmente podemos darle aquí. Y nos vamos a superponer. Miren, ya vieron, aquí en añadir, y se le da un realce. Y vamos aquí en trazo. Y ya sé que le demos un trazo negro para que tape estas orillas y no se encimen en el logotipo. Miren, ya vieron. Y ya, ahí se ve solito el de DJ Piraña. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Ahí está, como que se ve chido así. Sale, entonces ya lo tenemos, tenemos los datos básicos, los DJs que van a estar, y a los que vamos a estar, donde se va a transmitir, que fecha, que hora inicia, y un rematito. Sale, pues este es un flyer sencillo. Así es como nos creamos. A veces nos tratamos un poco más, porque son más logotipos, más detalles. Le metemos todavía más cosas. Pero, a mí se me hace así chido que se entienda lo que va a haber, de lo que se va a tratar. Y vámonos, Rikis. Sale. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, les podemos ayudar en algo. Pues, aquí estamos. Y ahorita les enseñamos cómo se ve ya terminado. Vamos a guardar como, guardar en el ordenador. Y lo guardamos como, PNG. Flyer DJs. PNG para que se guarde igual en RGB, y no pierda los colores al momento de que lo abran. Y este es el resultado final. Así es como se va a ver en los celulares, y en las computadoras. Dale, siganse suscribiendo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ese apoyo. Nos vemos hasta la próxima.